Así es, el momento ha llegado, es tiempo de que Nathalie se luzca su presentación aquí en su barrio con su gente, Barrio Cuba señores, así que no larguemos más. Ella es Nathalie en Te lo regalo, cantando. A mí tú no me tomas como te da la gana, si tratas a tu endojo ya no estás en nada. Yo soy una mujer de campanas al vuelo, conmigo te equivocas, porque no soy un juego. Porque no soy un juego, no, no, porque no soy un juego. El hombre que me quiera debe tomarme en serio. Yo no soy de lisoja ni de coqueteos, si vienes con mentiras, eso no lo acepto. Conmigo te equivocas, porque no soy un juego. Porque no soy un juego, no, no, porque no soy un juego. Oye, ¿y aquí estoy yo? Nathalie, caramba. Yo no soy un juego, yo no soy. Oye, conmigo te equivocas, porque no soy un juego que va. Yo no soy un juego, yo no soy. Yo no soy, yo no soy un juego. Yo no soy, yo no soy un juego. Yo no soy un juego, yo no soy. Ay, porque el hombre que a mí me quiera, ay, conmigo no juega. Yo no soy un juego, yo no soy. Oye, y si tú vienes con mentiras, eso sí que no, no aguanto yo.